¿Qué es la inspección con autoridades marítimas de seguridad y la procuraduría? Igualmente, Dimar, Distriseguridad, Dadis. Hemos observado una serie de situaciones, pudimos hablar con la comunidad de Cholón, pudimos mirar toda la situación de Playa Blanca, otra vez se presentó un accidente, pero el martes va a haber una reunión convocada por la Procuraduría Nacional Ambiental y Étnica con las comunidades y el miércoles habrá otra reunión, en estas tres reuniones, socializadas totalmente con los consejos comunitarios, se tomarán las medidas que les estaremos informando a Colombia, porque hay que señalizar que no pueden llegar ni las motos ni las lanchas donde se están bañando los turistas. Estos hechos lo que producen es una noticia mala para Cartagena e incluso para sus propias actividades de negocio. Bueno, el alcalde tendrá que tomar decisiones, equilibrar las decisiones de cómo serán las mejores medidas que puedan permitir que estos hechos no sigan ocurriendo. Eso es lo que vamos a tratar en el análisis que hagamos durante estos tres días, cuáles son las decisiones que vamos a tomar. El resultado hasta el momento del recorrido que se ha hecho es poner en contacto a las autoridades con competencia en estas zonas para que vean la realidad que está pasando allí, para que realmente el señor alcalde tome las medidas que salgan del consenso de todas las autoridades. Lo que está claro es que hay que tomar algunas medidas de reorganización de actividades y prohibir otras que realmente la misma ley está diciendo que no se pueden realizar, algunas actividades que por normativa no se pueden realizar. Bueno, esas actividades realmente tienen que salir mañana del consenso y las tiene que tomar y dar al conocimiento a las comunidades, pues el mismo alcalde porque es la autoridad que tiene la competencia para ello. Revisar muy bien cómo es la operación en dos sitios muy importantes turísticamente, Cholón y Playa Blanca. Son dos situaciones muy complejas, unas que tienen que ver mucho con tráfico de navegaciones de recreo, que salen por marinas privadas. Cartagena moviliza más de 470 mil turistas por vía marítima hacia las Islas de Rosario, todos el de Moya a la Bodeguita sin novedad este año. Lo que se hizo fue una revisión muy puntual para hacer unas propuestas en los consejos de seguridad y tomar los ajustes a la movilización de las embarcaciones que se están desplazando con fines recreativos. Se estaba haciendo una inspección por lo que es la playa de Cholón y las playas de Playa Blanca. Eso con el fin de ver cuál era el comportamiento y que algunas de las autoridades que no hacen permanencia en forma permanente en las Islas se enteraran de primera mano de cuál era la situación. Ahí se pudo dar cuenta la Procuraduría cuáles son las necesidades que tienen estas playas, entre ellas principalmente lo que es la señalización. Es clave la señalización en las playas porque esto va a demarcar las áreas en las cuales pueden estar los bañistas, sobre todo que son las personas que necesitan protección. Y también se informó a las diferentes autoridades cuáles son las restricciones que hay para el uso, sobre todo de yesquí, de lancha, de un solo motor que hacen el transporte de donas o los llamados chorizos, cuál es la restricción que hay por parte de la Dirección General Marítima. Se han hecho reuniones con diferentes comunidades y se han dado a conocer cuáles son las restricciones que hay. Hay que tenerlo en cuenta, o sea, la norma es clara en el sentido de que están prohibidos los yesquí y las donas en el sector del Parque Nacional de Islas de Rosario y San Bernardo.